Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Socio del Mundo. Yo soy Miguel Ceja, para los que no me conocen, y voy a dar un segundo para que se conecte nuestro invitado. Un segundo. Bueno, lo que nos vamos conectando. Un segundo. 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 pero ahora lo lo resolvemos bueno mientras tanto les decía que pueden ir mandándonos sus preguntas, sus dudas que les gustaría preguntarle Antonio, que les gustaría preguntarle sobre emprendimiento sobre su experiencia como mexicano pueden mandárnosla aquí directamente por el chat y yo me encargo de hacerse las llegar ok bueno esos problemas técnicos son muy comunes suelen pasar pero es cuestión nomás de que de que se logre conectar y listo ahí lo tenemos Antonio, ¿cómo estás? ¿ya me escuchan bien? oye yo escucho pasarte ruido por acá no sé si no escuches bien ya ya perfecto excelente Tony, ¿cómo estás? bien Miguel, tú, qué gusto igualmente igualmente, pues primero que nada Tony, muchas gracias por aceptar la invitación ya estuve dándoles un preámbulo a las personas que se van conectando sobre de qué va a tratar el día de hoy la sesión básicamente que nos platiques tu historia como emprendedor como empresario y sobre todo una historia pues desde que llegaste aquí a México de Francia así que sin más preámbulo y si te parece Tony vamos comenzando con la charla claro que sí con gusto muchas gracias por invitarme no, gracias a ti por aceptarla Antonio Tony, pues me gustaría que comenzar que comenzaras platicándonos cómo llegas aquí a México qué fue lo que te trajo para acá y ya después de ahí poder partir con con tu experiencia tal cual como como empresario como emprendedor aquí en México claro que sí pues mira empezó yo vivía yo soy de la ciudad de Burdeos del suroeste de Francia y ahí empecé a conocer a apuntarme con muchos latinos y que se iban a estudiar a Francia y pues dentro de esos latinos había muchos mexicanos y empecé a tener pues amistad muy fuerte con esas personas que hasta la fecha estoy hablando de hace más de 20 años y hasta la fecha pues seguimos amigos y yo estudié una maestría en negocios e idiomas internacionales y para la licenciatura nos obligaban a salir del país por un año y podíamos escoger pues entre España Italia muchos países de Europa y países de de América Latina entonces pues yo con esa amistad que ya había crecido con los mexicanos pues decidí lanzarme a México y aterricé la primera vez en Puebla en Puebla en Puebla y estuve estudiando un año y y pues bueno fue yo me enamoré de México enamoré de México de la gente de pues como es la gente ¿no? el mexicano es muy es muy simpático buena onda como dicen ¿no? te invita a todas las fiestas a mí sorprendió la diferencia de Francia que hacen una reunión familiar y estar así toda la familia eso no lo ves en Francia este entonces para mí pues fue así como que una corazonada y de ahí dije tuve que regresar para acabar mis estudios pero pero dije no pues en cuanto acabe me voy para México entonces fue amor a primera vista digamos excelente y estamos hablando de qué año Anthony ¿cuándo fue todo esto que cuando llegas la primera vez para acá? eso fue en el 2002 la primera vez que vine a México fue en el 2002 después pues me regresé acabé mi maestrilla estuve después viviendo un año en León Guanajuato un rato en Acapulco Guerrero y ya pues llegué a la hermosa Guadalajara y dije aquí soy tengo 11 años y pues aquí seguiré un buen rato más excelente excelente no pues ya 11 años es bastante tiempo para conocer bien la ciudad para conocer la cultura cuéntame del idioma Anthony ya hablabas español antes lo aprendiste aquí ¿cómo fue ese proceso? pues fíjate que lo hablaba un poquito porque dentro de mis estudios pues tuve que un aprendizaje obligatorio pero pues es un español de España para empezar entonces cuando llegué andaba bien trabado y más con los modinos entonces tuve que volver a aprender desde cero porque si no ya ves que aquí el mexicano te hace pedazos saludres entonces sí tuve que volver a aprender pero sí lo lo consolidé aquí lo reforcé aquí dado sí digo porque ahorita ya lo hablas perfectamente te comunicas sin ningún problema y ya con un nivel todavía más pues parecido al que podríamos hablar aquí ¿no? ya como dices tú ya no te hacen pedazos tan fácil sí no ya no ya no ya no abusado como dicen eso es abusado excelente excelente oye Anthony entonces entrando un poco en materia llegas acá a México visitas o vives en varias ciudades y finalmente te estableces en Guadalajara donde tengo entendido que sigues hasta hoy en día llegas y en ese tiempo ya tenías algún proyecto estabas trabajando aquí estabas trabajando en alguna empresa francesa ¿cómo fue esa parte profesional? mira no no fue así mira yo me gradué y dije me voy pase lo que pase me voy yo desde niño yo creo desde que tengo recuerdos 8 o 10 años ya decía que me iba a ir a vivir al extranjero y siempre tuve esa fiebra de empresario de emprendedor yo quería la verdad un carácter o una personalidad que hace que pues tengo que me gusta lo que hago no emprender 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 todo el tiempo nunca me quedo quieto y siempre estoy buscando nuevas opciones de negocios entonces siempre tuve ese motor ¿no? en el cerebro y pues llegué a México y empecé pues trabajé de representante médico para una empresa de productos farmacéuticos dermatológicos vendí filtros de agua o sea es un poco de todo ¿no? como para sobrevivir pero pues te das cuenta al final que todo lo que haces en tu vida todo te conecta en algún momento y te lleva al momento adecuado yo creo que eso es un mensaje bien importante en la vida que todo por lo que pasas que sea personal que sea profesional que nunca te desesperes ¿no? que siempre te espera algo mejor y eso pues la gente me dice eres terco yo prefiero decir no soy perseverante se escucha mejor se escucha mejor yo llego aquí y pues con esos trabajos y pues la empresa de de dermatología Sierra yo había empezado a dar clases de francés ya tenía 5 años de experiencia dando clases de francés y la verdad me gustaba mucho me gustaba mucho transmitir mi idioma transmitir mi cultura y y soy bueno en eso entonces un día tenía una plática con otro amigo francés me dice yo le estaba platicando oye pero yo quiero poner un negocio no me quiero ir o sea la situación estaba complicada económicamente entonces ya no me hallaba pero dije no yo me quiero quedar aquí y me dice oye pero pues ¿por qué no pones un negocio? una escuela y lo pensé y dije ok pues lo voy a empezar pero yo dije no quiero hacer algo que ya exista entonces me puse a escribir mis libros que hoy en día tengo el gran orgullo que sea un método un sistema de enseñanza patentado un tienda autor y pues me tardé me sigo tardando ya llevo 11 años con el negocio pero ahí empezó ahí empezó todo excelente pues tocas puntos muy interesantes Tony me gustaría ahorita retomar algo que mencionaste muy al principio de tu respuesta y es esa parte de la personalidad el emprendedor suele tener una cierta personalidad una cierta forma de pues de ver las cosas o de enfrentar las cosas de afrontar la vida por así decirlo y creo que eso siempre es algo que es muy distintivo porque pues ya sabemos que las cosas no son fáciles a veces hay retos y de alguna forma hay que salir adelante en tu caso cómo lo cómo lo podrías definir o cuál es la la definición que tú manejas al respecto para qué es un emprendedor o qué es un empresario mira yo creo que de alguna manera suena un poco fuerte pero un emprendedor es un rebelde este no es un anarquista no no es antisistema pero es alguien rebelde en el sentido de que no se va a a abnegar no sé si se diga en español pero no se va a dar vencido tan fácilmente es una persona para mí que va a ver soluciones antes de ver obstáculos eso para mí es un emprendedor hay muchas definiciones este tiene que ser también una persona que tiene las ideas las ideas yo después de 11 años empecé a mi negocio tenía que hacer de todo 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 administración contabilidad pues dar las clases hablar con los prospectos etcétera poco a poco fui encontrando mi lugar de emprendedor hoy en día yo considero que yo soy el que tiene que liderar llevar poner las ideas y hacer que la gente este vaya o entienda cómo seguirme en esas ideas entonces para mí el término emprendedor es alguien que no se da casi nunca por vencido pase lo que pase va a buscar las soluciones y las va a encontrar increíble coincido coincido mucho con esa definición porque como dices tú puede haber muchas pero al final yo creo que una parte fundamental es no darse por vencido y seguir intentando perseverando hasta lograrlo hasta alcanzar los objetivos Anthony tengo aquí un par de preguntas de la audiencia hay una muy interesante que me están haciendo que creo que debí comenzar por ahí siempre es bueno validarlo ¿cómo se pronuncia tu nombre? Anthony 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 Tony No, mucha gente me dice Tony porque es un diminutivo de Antoine 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 es lo mismo que Antonio en español nos pronuncia Antoine Antoine ok entonces Antoine la persona que nos preguntó ahí lo tienes es Antoine a la pronunciación correcta así que de ahora en adelante voy a intentar yo también seguirla para yo te suelo decir Tony por la facilidad también pero está bien está perfecto vamos a hacerlo tenemos otra pregunta aquí Antoine ¿cuál ha sido el principal obstáculo tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana? ¿el principal obstáculo? bueno mira ya sería tocar un poquito temas delicados ¿no? de lo que todos sabemos realmente en mis 11 años lo más difícil ha sido la corrupción pues ha sido la corrupción a mí no me gusta mucho pues hablar de cosas negativas en México porque le veo más cualidades que que efectos pero sí es difícil tener un negocio sin tener que pasar por esa casilla ¿no? de de corrupción es es muy complicado entonces pues seguimos nosotros pues yo crecí allá allá en Francia y con otra manera de pensar entonces intentamos ¿no? intento seguir en los mismos canales pero si de repente se pone unas unas trabas un poco pesadas difíciles de entender pero bueno al final pues aquí seguimos y felices de estar aquí claro claro sí yo creo que es parte de los retos que tenemos como como país y pues tú evidentemente los has identificado de manera muy clara a ver tengo otra pregunta curiosa una pregunta curiosa que tenemos aquí de la audiencia ¿sabes? ¿sabes cantar en español? sí ok esa la vamos a dejar un poco para el final ya después de que nos platiques todo ya que Iniciemos el Karaoke Antoine platíqueme ahora entonces cuando tú surges con esta idea de poner una escuela de idiomas casi hace hace 11 años ¿cuál fue el primer paso? ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿clases particulares? ¿constituiste una empresa? ¿cuáles fueron como esos pasos el 1, 2, 3 que tú seguiste? sí Miguel excelente pregunta porque hoy en día tengo muchos conocidos que la situación sobre todo del COVID pues quieren emprender ¿no? porque pues han perdido su trabajo le han disminuido no sé del 40 a 60% de su sueldo entonces quieren emprender y me preguntan mucho ¿cómo empezar? temas fiscales etcétera pues mira yo empecé yo creo que es una clave si no tienes mucho dinero para invertir no le busques más y emprende con lo que tengas muy importante yo veo gente que se mete en negocios donde van a rentar un local y el local les va a costar 40 mil pesos al mes eso ya mala idea mala idea hay que buscar si vas a rentar un local rentas baratas lo más barato posible porque eso va a ser tu gasto más fuerte una renta cuando inicias de 40 mil pesos cuando vas a ganar 30 mil de ingresos pues ya empiezas mal entonces yo empecé pues yo tuve suerte este mi primera escuela porque tengo dos la pude empezar en la avenida Terranova de Providencia que es una zona como sabrán bastante importante de Guadalajara pero en aquel entonces pues había más gente había un restaurante había francés había una chava que vendía vinos franceses entonces nos compartimos la renta y yo empecé con eso con un salón ya tenía algunos alumnos que me siguieron en el local digamos y pues mientras daba mis clases atendía a los prospectos empecé a escribir mis libros todos los días pues me ponía a escribir mis libros y ya atendía a todos los demás pues así como empecé como en tema fiscal por ejemplo empecé como persona física con actividad empresarial eso es muy bueno saberlo porque la diferencia es abismal entre una persona física y una persona moral en muchos muchos aspectos hay pros y contras pero si vas a empezar yo te recomiendo mil veces empezar como persona física con actividad empresarial correcto excelente excelente entonces comienzas Tony ya tenías algunas personas que te seguían pero que pasa con la publicidad con darte a conocer como te empiezas a clientar le decimos aquí en México en español o como te empiezas a hacer de pues tus primeros usuarios estos clientes para empezar a crecer o empezar a tener esa estabilidad en cuanto a una base de usuarios recurrente si mira pues en aquel entonces en el 2009 las redes sociales no estaban tan desarrolladas primero que nada funcionó mucho con el con recomendación y eso nos dio buena espina ¿no? para lo que seguía porque los propios alumnos que teníamos pues ya empezaron a recomendarnos con sus conocidos eso para mí siempre va a ser lo mejor y sigue hasta ahora después pues nos metimos en publicidad en los periódicos ¿me acuerdo? en el mural en el informador pero bueno como yo soy me considero creativo por ejemplo yo me acuerdo pues que tenía una bici y había puesto un carrito atrás con un display y pues me paseaba en toda la en toda la colonia con mis playeras gorra pues la gente me paraba me iba a una plaza playera gorra entonces la gente me decía oye tienes una escuela de francés ¿dónde? eso es una muy buena manera y muy barata de poder promocionarte hasta hoy en día obviamente hoy pues están las agencias están Facebook están Instagram TikTok que pues es muy difícil trabajar sin ellos pero justamente yo hoy en este momento que crecí estoy regresando un poco a unas bases más antiguas ¿no? de publicitar entonces tú eres el primer vendedor de tu empresa entonces yo siempre cargo tarjetas ¿no? siempre en mi carro siempre tengo flyers y a donde voy pues no sé me hago compa de un restaurantero oye te puedo poner un póster aquí entonces esos son tips que no cuesta nada casi la impresión de tu póster pero que te puedan dar no sé dos, tres clientes al mes ya es algo claro sí y sobre todo eso que acabas de decir el primer vendedor eres tú y a donde vayas donde sea que estés con quien estés pues hay que ofrecer hay que promover hay que sembrar la semilla sí por más que crezcas porque hay un momento que pues bueno ya tienes gente trabajando por ti y que hace tareas ¿no? pero al final el mejor vendedor vas a ser tú claro y nadie en el planeta va a vender mejor que tú es muy complicado definitivo y comentabas también que te ayudó mucho el boca en boca eso obviamente es algo que no controlamos nosotros pues es gracias a nuestros buenos servicios productos pero aquí justamente estoy viendo que también una persona comentó soy chica Cote francés la mejor escuela de francés el mejor método que he conocido así que parte de esa recomendación boca en boca ahí la tienes ¿cómo se pronuncia Antoine? ¿la escuela? la escuela la escuela se pronuncia Cote France quiere decir del lado de Francia o un rincón de Francia de lado de Francia del lado de Francia Cote France Cote France excelente quería preguntarte también respecto a socios Antoine ¿inicias tú con socios? ¿es un proyecto que inicia solo? ¿cómo está constituido en ese sentido la empresa? ok pues mira ahí la experiencia de los socios es algo muy complicado que muchos comparan con el matrimonio y es estoy algo de acuerdo con ellos pues yo empecé con un socio que era francés también se fue hace tres años porque ya nuestras ideas estaban en total desacuerdo ahorita estuve con socios mexicanos también no nos llevamos en ideas ahorita yo estoy con un socio francés pero que es un socio capitalista yo aprendí mucho y tú y yo estuvimos en un concurso de Coparmex y yo no sabía bien a qué iba cuando tomé ese curso pero entre otras cosas pues aprendí eso de las categorías de socios para qué pueden servir y para qué no me tardé diez años para aprender pero es el camino del emprendedor yo hoy opero al cien por ciento mi negocio entonces yo tengo dos cachuchas soy socio mayoritar mayorista y soy dueño y fundador entonces ahorita pues yo tomo las decisiones en conjunto con mi otro socio que tiene que validar pero a fin de cuentas pues el que opera las ideas y el que fundó la escuela soy yo entonces pues yo mando como podríamos decir y estoy con gente que me aporta eso es muy importante es muy importante entonces el tema de socios es complicado yo sí puedo dar una recomendación si pueden operar sin socios yo creo que es mejor al menos que el socio realmente aporte algo y no solo dinero porque dinero pues te aporta pues un banco o alguien que te preste ¿no? pero es importante que el socio te pueda aportar ideas que te apoyen ideas y que te respalde todo el tiempo porque eso va a hacer que crezca tu negocio cuando entras en conflicto con un socio puedes perder todo sí definitivo y justo por eso era la pregunta porque nosotros también hemos visto que cuando hablamos de socios pues están las dos historias los que están encantados les ha ido muy bien pero luego están las historias de terror por así llamarle donde pues no han salido las cosas como esperaban y pues no quieren saber de socios sin embargo tú aquí tocas un punto que me parece a mí muy interesante porque hay una figura por así llamarle que es básicamente esta que tú comentas donde a lo mejor es un socio pero que no está operando solamente un socio capitalista entonces creo yo por lo que por lo que he visto y desde mi experiencia que la cantidad de roces se puede reducir cuando la otra persona quizá no está operando solamente está pues aportando su capital en espera de un retorno del mismo pero eso también te da a ti flexibilidad si es así Tony o cómo te ha ido con en ese respecto con este tipo de inversionistas si es así mira yo al principio confundí socio y trabajo y es bien bien diferente la gente que trabaja que opera que tú seas socio pero puedes operar porque le vas a aportar a la empresa y es algo muy diferente no hay que confundir y de repente alguien que tiene dinero te va a querer hacer creer que el dinero vale más que tus ideas este pues todos conocemos el programa Shark Tank yo cada vez que lo veo siento eso ¿no? que están ahí con el dinero y es gente que empieza con una idea nueva entonces como necesita desesperadamente el dinero dice no, sí, sí, sí te lo vendo 40% por 10 mil pesos y no es así hay que creer en sí mismo hay que creer en tu idea y tu idea puede tú puedes decidir vale 10 millones si tú me das 40 50% pues dame 5 millones pero eso es complicado yo no entiendo yo estuve ahí y tienes que pasar por esos procesos pero sí hay que tener cuidado el dinero no vale más que la idea y que el trabajo los dos valen lo mismo y el trabajo puede valer hasta más el trabajo puede valer incluso más así es oye Tony ahora respecto a a los inicios cuando arrancas con la empresa ¿cómo fue ese proceso o esa etapa porque a veces escuchamos mucho las famosas ideas se me ocurrió una idea de emprendimiento una idea de negocio de producto y a veces las ideas las podemos conceptualizar de manera relativamente sencilla pero el tener una idea y el ya implementarla el llevarla a cabo en la práctica a veces nos damos cuenta que hay un sinnúmero de actividades o de pormenores que a veces no habíamos tomado en cuenta en tu caso ¿cómo fue cuando se te ocurrió la idea de abrir una escuela de idiomas ¿la abriste al día siguiente? ¿fue sencillo? ¿cuáles fueron esos pasos que se interpusieron en el camino? mira yo abrí varios negocios en 10 años abrí un gimnasio de boxeo abrí un mercado gourmet abrí un restaurante abrí las escuelas y entre más experiencia tuve más me rodeé de gente que me quería decir cómo hacer las cosas está bien ¿no? o sea con los autores pero a mí a mí personal se me hizo todo más complicado cuando yo abrí fue muy sencillo yo dije ok tal tal o si necesitas un mínimo de contabilidad ¿no? este calcular tus precios ¿no? ¿cuándo te va a costar? ¿cuánto puedes ganar? pero para mí todo eso que se agrega empezando por el plan de negocios ya empiezan los obstáculos y yo creo que por eso también mucha gente no quiere emprender porque dice no pues tengo que hacer todo esto tener un contador tener esto la contabilidad y tengo que tomar cursos yo creo que cuando tienes una buena idea y sabes lo mío es un servicio entonces también yo sabía cómo entregar el servicio entonces no necesitaba a nadie más entonces yo empecé así entonces yo creo si tienes una idea porque ideas tenemos todos si es una idea que tú crees en ella ve y empieza en gastar lo menos que puedas después ya irás creciendo si tienes que aprender si tienes que aprender de manejo de personal si tienes que aprender de contabilidad de legal y después ya necesitas gente un abogado un contador pero puedes empezar y justamente México es un país todavía donde te dan chance de empezar de una manera bastante fácil correcto ahora acabas de tocar un punto que es súper importante Antoine para todos los empresarios para todos los emprendedores y prácticamente para cualquier persona que quiera llevar a cabo un proyecto y es el tema de los equipos ok las personas con las que te vas a rodear ya sea que vayan a trabajar para ti que sean socios que sean aliados proveedores ¿cuál fue tu experiencia? ¿cómo te empiezas tú a rodear de las personas adecuadas? ¿qué errores cometiste? si es que cometiste alguno ¿y cómo fue ese proceso? no, sí cometí muchos muchos errores y es parte de este así es como te conviertes en un emprendedor realmente yo no conozco a alguien que dijo ah no pues yo empecé y todo me fue bien sobre todo en la parte de personal tal vez uno de mis errores fue ser querer ser yo tengo una estructura pequeña ¿no? y yo quise ser demasiado paternalista con mis empleados entonces al principio me costó marcar un límite entre pues yo siendo patrón y ellos siendo mis empleados eso me costó algunas sorpresas pues que pude superar ¿no? como todos tú tienes que porque no vas a dejar que tu negocio se muera por otras personas pero pues poco a poco fui aprendiendo tomé cursos también ¿no? de manejo de personas cursos en Francia cursos en México y aprendí mucho psicología todo está vinculado cómo tratar a un empleado ¿no? y fíjate que aprendí también como empresario como persona a ser más simpático pero sin pasarme del límite ¿no? de la raya soy tu jefe vamos bien yo sé estoy orgulloso en mi negocio hay un excelente ambiente de trabajo con mis empleados con mis alumnos y alumnas pero eso sí me costó pues varios errores ¿no? yo quería hacer todo también el ego yo quería hacer el jefe ¿no? que me vieran así pero pues no cuando ya estás tranquilo la gente solita se lleva contigo ya no tienes que exagerar ¿no? un aprendizaje tanto profesional como personal correcto correcto sí y es un tema muy importante yo creo porque siempre cuando hablamos de una empresa pues pensamos en la idea innovadora el producto innovador y a veces creemos que ya con tener el producto la idea innovadora pues va a ser un éxito rotundo en el mercado y hay cosas que se nos pasan de largo como es el conformar pues un equipo que nos permita llevar a cabo esa idea a la práctica de manera exitosa un equipo que no se rompa en el camino entonces ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido Antoine para aquellos emprendedores que están ahorita en la etapa de conformar su equipo o próximos a conformar o quizá ya lo tienen pero quieren tener pues mucha mayor cohesión dentro del equipo ¿cuál sería tu recomendación para que lo logren de una manera exitosa? ok mira la experiencia pues tiene mucho que ver como te decía yo aprendí a tocar habrá gente que estará más dotada ¿no? más va a percibir más ¿no? un perfil hay gente que se dedica a ubicar un perfil psicológico yo creo que entre más conozcas tu negocio más eres capaz de delegar porque sabes qué quieres para tal puesto para administración para gente de confianza es complicado en todos los lugares del mundo pero tampoco tengas miedo es bueno establecer documentos para entrevistas por ejemplo donde ya vas a empezar a detectar perfiles raros ¿no? pues cuando empiezas a hablar de dinero no sé cuando estás haciendo una primera entrevista y alguien ya te está hablando de vacaciones o de que no le gusta despertarse temprano yo entrevisté 250 personas no pues tengo anécdotas de todo pero fui puliendo ahorita tengo manuales por ejemplo que aparte puse franquicias protomanuales para pues empezamos a detectar luego luego antes nos tardábamos ahorita ya en una semana o dos empezamos a ver qué perfil nos corresponde o qué no que al final del día lo que más nos importa hoy es la fidelidad la honestidad realmente es la primera cualidad que buscamos en alguien que delegamos a quien delegamos digo obviamente tú tienes que ser profesional si eres maestro pues sabré dar clases ser excelente en ortografía gramática si vas a manejar dinero pues este ser honesto pero todo pasa por puntos de control tienes que poner puntos de control en tu empresa todo el tiempo y eso el emprendedor pues a veces dice no pues a mí ya me va bien y pues bueno los dejo un rato tienes que estar ahí cuando tienes una empresa tienes que estar ahí y poner puntos de control excelente entonces nos quedamos manuales puntos de control y pues tomarte el tiempo para desarrollar a profundidad todo este proceso porque no es algo que se lleva a cabo de manera ligera es correcto si no no delegues a cualquier persona para darte tiempo libre yo sé que un emprendedor busca eso en gran parte aparte de de ganar más dinero de ser independiente pero espérate llegará el momento y comete tus errores cosas ya cuando te sientas listo van a caer las personas correctas adecuadas por aquí hay otra persona que nos comenta estudié en la escuela Coté francés excelente método y profesionalismo de los profesores gracias Reynato saludos saludos gracias por tus comentarios y aprovechando ese comentario Antoine me gustaría que nos platicaras un poco más a profundidad sobre la escuela para aquellas personas que a lo mejor no la han escuchado o que no la conocen ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿cuál es su diferenciador? ¿cómo es que ustedes tienen su papel dentro del mercado? pues mira somos una escuela de francés impartimos el idioma francés el punto número uno es que te enseñamos a hablar lo más pronto posible y en un francés actual es decir que pues es cómo hablamos nosotros porque yo por ejemplo como te comentaba en un inicio aprendí español castellano llegué aquí y no entendía nada al mexicano entonces este nosotros en la escuela pues te enseñamos movismos ¿no? todas esas frases que hacen que como hablan los jóvenes vamos a decir hoy lo diferente manejamos nuestro propio sistema de enseñanza o sea yo desarrollo mi tarea principal hoy aparte de administrar la escuela es desarrollar todo el material pedagógico entonces ya tengo mis libros para alumnos tengo guías pedagógicas para para maestros una colección de dibujos ahorita acabo de sacar un método de audio pues nunca descanso con eso y amplío la colección cada año la diferencia pues nuestros maestros son franceses todos capacitados al método de enseñanza que se llama Cote France también grupos muy reducidos excelente ambiente de trabajo y pues yo creo que el éxito es un poco de todo pero la gente se siente aguanto y en un ambiente súper profesional eso es muy 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 importante para mí y para mí profesionalismo pasa por tu forma de vestirte que estés arreglado que estés bañado que llegues puntual que vayas puntual de tus clases que seas atento con los alumnos todo esto entonces parece fácil pero es un mundo de cosas y cuando hablo de puntos de control pues tienes que estar ahí siempre checando haciendo capacitaciones todo el tiempo todo el tiempo sin parar definitivo es lo que permite mantener una excelencia constante en todo el servicio todo el tiempo en la empresa Antoine me gustaría ahora que nos platicaras un poco de cuál es la diferencia entre abrir una empresa en Francia y abrir una empresa aquí en México pues mira voy a hablar un poco de cosas generales porque yo no tengo experiencia en abrir empresas en Francia porque era estudiante tenía trabajo de estudiante pero lo que sí te puedo decir es que todos los que estuvieron en mi generación de maestría en Francia desde que entras a secundaria te meten en la cabeza que tienes que ir hasta el grado de máster que no que con eso vas a conseguir la mejor chamba y pues no es la verdad realmente no es la verdad nosotros yo llegué hasta el último grado lo que sí es un doctorado pero para mí no aplicaba no había y es complicado abrir una empresa en Francia por la burocracia muy complicado han intentado estos sigo las noticias todos los días han intentado tratar de bajar los impuestos para los que quieran emprender o los que quieran contratar a jóvenes empresarios pero es muy complicado entonces realmente sí había una fuga de talentos en Francia por ejemplo por lo mismo porque hasta si vas de Francia a Inglaterra allá es más fácil y en México a pesar de todo lo que se habla malo sí es una tierra donde sí tienes chance de poder abrir algo barato vamos a decir costos administrativos y rápido y todavía todavía se puede realmente conseguir una licencia municipal no es tan complicado dependiendo de tu de tu giro y de la de la colonia pero sí se puede y es algo no tan complicado como en Francia y la verdad pues no te sale tan caro mira te voy a decir yo abrí mi empresa no tenía dinero pues le pedí prestado a mis amigos yo creo que con 3 mil euros que serían 60 mil pesos con eso arranqué y pues tuve suerte porque luego luego sí sí empecé a tener este pues ingresos ¿no? pero pues todo ese ingreso lo volví a invertir a invertir y pues sí ser emprendedor yo me empecé a pagar un salario después de dos años entonces no es tan fácil o sea quise privilegiar la empresa antes que hasta la fecha digamos pero bueno ya me veo un poquito mejor sí pues ya con 11 años ya va cada vez más madura la empresa y sobre todo que has podido seguir creciendo ¿no? sí 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 pues hoy te digo o sea tengo una una franquicia aquí en Guadalajara que está en la calle Pedro Moreno casi Chapultepec abrí otra escuela que estaba en la vía a Guadalupe esa la cerré fue parte de mis fracasos pero me ayudó a crecer más la zona no estaba tan buena como lo pensaba y pues ya para este año tenía muchos proyectos de franquicias gente ya fue para muchas zonas de México pero bueno pues con eso del COVID tuvimos que esperar y pues estamos dando las clases en línea pero tengo 10 proyectos ya listos para salir para lo que viene excelente y acabas de tocar dos puntos interesantes el primero es obviamente pues este año a todos nos pegó la pandemia nadie nos la esperábamos cómo fue en su caso cómo cómo les pegó la situación cómo la afrontaron y qué fue lo que han estado haciendo hasta el momento pues mira retomamos lo mismo de la mentalidad de pues no dejarse jamás entonces tuvimos la ventaja le podemos hablar así de que ya estábamos viendo la situación en Francia aunque Francia pegó 15 días antes y pues dijimos no pues va a pegar aquí entonces pues nos preparamos una semana tuvimos que pues meter todo el sistema de enseñanza pasarlo a lo digital avisar a los alumnos a los maestros pues fue una friega pero pues sí sí pudimos desde el mes de marzo esperando a poder a salir fuera ya muchos alumnos desesperados también que quieren regresar queremos abrir en enero pero pues no depende tanto de nosotros este tuvimos suerte yo pude mantener todos los sueldos sí perdí el 30% de ingresos pero también fueron solidarios el que me renta las escuelas este pues todos mis proveedores la verdad se quedaron bien yo tuve suerte porque para muchos otros pues no tengo muchos amigos que quebraron que dieron su chamba o tuvieron el changarro como dicen claro sí situación complicada para muchos emprendimientos quería retomar un punto que mencionaste hace rato Antoine y es que tienes varias ubicaciones de las escuelas ¿cómo eliges en qué ubicación puede ir una empresa o perdón una escuela o en qué ubicación no? eso en México es sumamente importante sumamente en Francia o en toda Europa tú puedes abrir un bar o lo que sea una librería en una calle sola donde nadie te ve y va a pegar aquí no aquí no yo en lo que me fijo para abrir cualquier escuela por eso admiro Aloxo Aloxo tiene una licencia de por vida y ellos tienen esquinas reservadas para mí México siempre un local tiene que estar en esquina tiene que estar de preferencia en una calle doble y lo mejor pues es que camine la gente enfrente de tu local por ejemplo yo estaba en la avenida Guadalupe para los que conocen cerca del canal de la Univa y ahí era un lugar donde la gente pasaba en carro pero muy rápido entonces no me veían yo le tenía que echar un montón de cosas de letrero se vio horrible aparte y entonces muy importante y lo que decía punto número uno el costo de la renta si vas a empezar no gastes más de 15 mil pesos es un consejo que te doy perfecto perfecto entonces justamente para para ir empezando a cerrar Antoine me gustaría partir con lo siguiente recomendaciones para aquellas personas que quieren iniciar y poner un negocio cuál sería el resumen o las top 3 recomendaciones para ellos ya sean mexicanos o franceses número uno si lo quieres hacer hazlo que no haya obstáculos siempre va a salir algo siempre te vas a mover siempre vas a encontrar pero tampoco te fijes cosas imposibles tú haz con las cosas que tienes en tu con eso va a salir la segunda si trata de asesorarte lo mejor pues si con un abogado o un contador para que te digan cuál es la mejor manera de sacar una licencia municipal si vas a contratar gente tener contrato también es un punto también es un punto muy importante porque el derecho en México está más a favor de un trabajador que de un patrón entonces es bueno saber un poco de legal de contaduría también para que no te robe nadie y que estés al pendiente y este la tercera sería un poco como la primera creen tus ideas México es una tierra donde dejan para el emprendimiento si se puede si se puede hay muchas oportunidades escoge bien si va a ser un local ahorita acaba de explotar el negocio en línea tiene la gran ventaja de que reduce tus costos de funcionamiento pero drásticamente entonces puedes implementar tu negocio en línea hazlo bien con tu página tu Facebook tu Instagram lo puedes empezar tú o si vas a poner un local también rodeate de personas buenas y asesórate un poquito así para que no no fracases en los tres primeros meses correcto que puedas pasar esa etapa de arranque y puedas ya después llegar a la etapa de crecimiento sin ningún problema paso a paso no quieras pues quemar esas etapas correcto aquí tenemos una persona que nos escribe también es bueno orientarse sobre las sociedades mercantiles como la unipersonal porque el primer año no se paga ISR espero aplique con los extranjeros ok otra una recomendación interesante ok gracias por compartir yo no estaba enterado de eso fíjate que sobre ese punto a mí siempre me han dicho siendo extranjero no pues que te cobran más y cómo le haces para contratar gente tienes que tener siete mexicanos eso es un mito realmente no existe a mí me han tratado hasta la fecha tengo mi visa permanente me han tratado igual que a otros mexicanos yo no me puedo quitar yo no sé eso de sociedad mercantil si me imagino que es para vender productos cosa que hasta la fecha no hago pero yo recomiendo para alguien empresario que está solo empezar como persona física con actividad empresarial en el régimen de RIF que es el régimen de incorporación fiscal justamente para incitar a esas personas a meterse al sistema fiscal sin que les pese es buenísimo para alguien que quiera empezar a emprender bueno pues ahí lo tienen para todos los que quieran emprender ya sea que sean mexicanos sean extranjeros franceses no hay no hay trabas es cuestión de que se avienten que lo hagan y arranquen Tony hay un punto que casi siempre me gusta dejar al final y ya hablamos sobre el emprendimiento ya hablamos sobre la empresa los proyectos la operación o el día a día pero siempre creo que hay una una parte que va ligada a todos nosotros y es la vida personal ya sea la vida en pareja la vida en familia con hijos en caso de los que los tienen o con los padres hermanos ¿cómo haces tú esa combinación ese equilibrio esa mezcla o como le quieran llamar entre empresa y familia o vida personal? pues mira tienes toda la razón es una excelente pregunta es muy importante tener un equilibrio porque todo va de la mano todo es muy poco probable que tu empresa esté bien si tú no estás bien en tu vida personal y viceversa entonces pues el camino de la vida es lo mismo que el camino profesional vas a aprender a golpes te vas a caer pero créeme te vas a volver a levantar y eso te va a pasar toda la vida la vida no es así la vida es así tienes que aprender a vivir con eso pero entre más estable estés eso pues es un gran trabajo de aprender a conocerse ¿no? de forma espiritual y personal entre mejor estés vas a ver que todo en tu vida va a estar bien tu negocio va a estar mejor tu vida personal va a estar mejor todo va a fluir pero pasa por errores y caídas exacto exacto ahora para ir finalizando ahora sí con la sesión Tony ¿cuáles son los próximos pasos? ¿qué es lo que se viene para Cote Francés? ¿cuáles son los planes? sí pues mira ahorita pues estamos esperando un poco con ansias que se acabe este año como todo el mundo para ver si el que entra va a estar mejor pero pues te comentaba tenemos el proyecto de franquicias en todo en todo el país tenemos vamos a implementar los cursos a domicilio esto es nuevo ahorita para el año que se termina voy a tener una rifa navideña donde vamos a a ofrecer becas de clases de seis meses gratis tres meses una canasta de productos franceses voy a vender unos kits navideños regalos de navidad para la gente que quiere regalar a su ser querido sé de tu marido que siempre quiso tomar clases nunca se atrevió pues voy a vender un kit con una botella de vino una tarjeta de regalo para curso y pues a largo plazo es pues seguir consolidando mis escuelas que ya tengo el sistema de enseñanza actualizarlo mezclarlo con la tecnología quiero desarrollar una app también para aprender el francés y como te comentaba las franquicias y miles otros proyectos sí estoy estoy ocupado pero pues lo damos a todos todas bienvenidos de las clases se empiezan desde los 11 años todos los maestros son nativos de Francia son grupos muy reducidos de máximo seis personas un súper ambiente de trabajo y te garantizas que pronto vas a aprender a hablar francés con nosotros excelente pues ahí lo tienen a todos los que estén interesados en aprender francés o en mejorar su francés me llamó la atención lo que comentaste ahorita de las clases a domicilio ¿cómo funcionan esas? ¿cómo son? mira esas clases pues vamos a mandarte a uno de nuestros maestros a tu domicilio pueden ser clases particulares o tú puedes armar un grupo este con amistades y pues funciona exactamente igual que en sucursal solo que casa servicio VIP y este pues te evitas todo el tráfico que pues cada vez antes del COVID se estaba poniendo bien bien pesado entonces pues bueno nos pueden seguir en nuestras redes tenemos dos páginas de Facebook la principal la institucional que se llama Cote Trans la otra que se llama Cote FR 2020 que esa es para compartir entre todos los amantes de la cultura francesa cada quien puede subir contenidos en el grupo y pues tenemos las páginas de de Instagram también y de TikTok estamos inaugurando un canal de TikTok excelente ¿cuáles son las páginas de TikTok y de Instagram? no sé porque esa mi socia es la que sabe los nombres creo que es Cote FR también 2021 bueno los que busquen ahí ponemos todos los links en las páginas de Facebook perdón les fallé con ese dato no no te preocupes igual lo podemos poner aquí al finalizar la sesión yo cuando cuelgue el video ahí les voy a dejar la información para que ya lo puedan buscar en la descripción de este mismo de este mismo video claro que sí Miguel excelente definitivo Antoine pues agradecerte por compartir tu experiencia por aceptar la invitación y por compartir toda esta historia de emprendimiento no muchas gracias y gracias por la invitación un gustazo saludarte gracias igualmente esperamos vernos pronto gracias a todas las personas que se conectaron y estoy seguro que toda esta información va a llegar a los oídos adecuados en el momento indicado para aquel emprendedor o aquella emprendedora que pues están lanzando un proyecto están lanzando su empresa o que ya arrancaron y que de repente nos encontramos con momentos turbios momentos de dificultad pero todo se va a poner bien todo va a salir adelante así que no hay que quitar el dedo del renglón yo soy Miguel Ceja y este ha sido un episodio más de El socio del mundo porque las empresas no mueren por exceso de ventas Antoine que estén muy bien gracias hasta luego bye buena tarde bye bye un episodio espiantil ии que es un crecimiento